Quiero una mansión como Tony Montana Dale chavo a mi familia y puta pa' los panas Yo nunca me quito o se o to' la semana Tengo chavoteos, le están saliendo ganas Quiero una mansión como Tony Montana Dale chavo a mi familia y puta pa' los panas Yo nunca me quito o se o to' la semana Tengo chavoteos, le están saliendo ganas No para de ganar la puta Siempre sigue al lado con Swaggy Yo soy el dueño del supermercado Ustedes son mis baggy Una compra y te compré en París Esto no lo ves a Kiss Me estáis clavando modelos sin ni un par de actrices Sobra por minutos como hace Bill Gates Nivel de estrés con quiz con rey Preparado mental pa' hacer millones O invertirle en par de acciones Alelico voy a estar pelao Siempre ando ocupado Mi bolsillo tan chonchi Y los tuyos están chupado Alelico voy a estar pelao Siempre ando ocupado Mi bolsillo tan chonchi Y los tuyos están chupado Quiero una mansión como Tony Montana Dale chavo a mi familia y puta pa' los panas Yo nunca me quito o se o to' la semana Tengo chavoteos, le están saliendo ganas Juviendo con la family y punta pa' los panas Yo nunca me quito o se o to' la semana Tengo chavoteos, le están saliendo ganas Jugiendo con la family y con todo el combo Pidan lo que quieras, con la cuenta yo respondo Ando como Tony, haciendo transacciones Siempre ando en otro nivel, diferentes dimensiones Tengo cuatro ojos cuando bajo por la balda Que no me pasé como Montana, me maté en la espalda Ando activo, ando vivo, yo nunca me duermo La copeta está chambea, por la cuarenta siempre duermo Ando activo, ando vivo, yo nunca me duermo La copeta está chambea, por la cuarenta siempre duermo Quiero una mansión como Tony Montana Darle chavo a mi familia y puta pa' los panas Yo nunca me quito o se o to' la semana Tengo chavo que, oh, le están saliendo ganas Quiero una mansión como Tony Montana Dale chavo a mi familia y puta pa' los panas Yo nunca me quito o se o to' la semana Tengo chavo que, oh, le están saliendo ganas Hey, 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 hey Gracias por ver el video